El pasado 25 de octubre, el reporte entregado por el Ministerio de Salud indicó que Antioquia tiene 2.750 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 156.033 personas. En el departamento se han identificado 2.750 personas nuevas infectadas que residen en 61 municipios, una edad promedio de 38 años. De ellas son 2.493 en el Valle de Aburrá, 145 en el Oriente, en el Norte 35, en Occidente 27, en el Magdalena Medio 3, en Nordeste 2, en Suroeste 10, en Urabá 10, en Bajo Cauca 5 personas. Para un total en el departamento de 156.033 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 146.880. El informe también indicó que a la fecha hay 5.843 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 146.880. De los activos en Medellín hay 3.525 casos y los 2.318 restantes están distribuidos en el resto de los municipios del departamento. Igualmente, el informe señala que hay 714 pacientes hospitalizados, 387 en UCI y 327 en hospitalización general.